Cuando yo conocí a Izucar Es que me andaba paseando Hoy conocí a Doña Lucha También su esposo Alejandro Pa' que no me olvide nunca Mis versos le estoy cantando San Rafael es un pueblo Que siempre estoy recordando Que bellos recuerdos tengo Sonriendo dice Alejandro Ay me inicié de maestro Y a mis niños educando De ojo alegre no es mentira No se le vaya a olvidar Cuando yo pierda la vida Y me vayan a enterrar Veinte mujeres son pocas Las que me van a llorar Con Guadalupe Saldaña Ella fue quien lo logró Que Alejandro se sentara A vivir como un señor Cuatro hijos hoy se acompañan Pa' rendirles este honor Verónica y Alejandra Victoria y Adolfo también Los adoran con el alma Les quieren agradecer Por la vida que les dieron Y por ser hijos de bien Al César Al César lo que es del César Por eso mis versos yo hago Con poco yo me di cuenta Que son muy bien apreciados Doña Lucía y Alejandro En el barrio de Santiago Alejandro y Doña Lucha Si los quieren conocer Dense una vuelta Dense una vuelta y mi sucar Pa' que me lo puedan creer Por eso si Dios me escucha Pronto los volveré a ver Aquí está mi despedida Sonriendo dice Alejandro Con botellas de tequila Me llevan al campo santo Digan que morir Y decidan Pa' que no se acerque el sanción Pa' que no se acerque el sanción La vuelta y mi cosa No 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 Ni No No Literally No No Lame Bud No Gracias por ver el video.